¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un críptico dibujo, un valioso cuaderno de notas, una llave robada, un autómata y un mensaje oculto del difunto padre de Hugo son algunas de las claves del intrincado misterio. Seguimos con Poder y Traición. Stephen Myers, interpretado por Ryan Gosling, es un joven idealista con un empleo clave en la campaña del candidato a la presidencia, el gobernador Mike Morris, interpretado por George Clooney. Durante la campaña, varios sucesos pondrán a prueba la lealtad de Stephen, al grado de tener información que pondrá en entredicho la reputación del candidato. Stephen está dispuesto a vender su alma al diablo o al mejor postor, con tal de tener su propio lugar en el poder. Y la tercera opción es El Conductor. Es la historia de un hombre solitario por naturaleza, un personaje del bajo mundo que por las noches realiza robos a mano armada y por el día trabaja como doble en películas de acción como conductor de autos. Este cree ser perseguido por una bolsa de dinero que lleva en su cajuela por un grupo de mortales criminales. Después, se da cuenta que los gángsters lo persiguen por algo más que eso. Las cosas se salen de control. Él se encuentra ahora conduciendo en defensa de la chica de quien se ha enamorado, Irene, una vulnerable joven madre que se ha sumergido en los peligros del bajo mundo. ¿Tienes una idea de que hubiera un segundo carro? Aquí las opciones Cinemás de cartelera. Ahora solo de cine y al cine. Llegó la hora de invitarlos al cine. Es muy sencillo. Tienen que enviar un correo a cinemás.com.mx diciendo, quiero ir al cine y listo. Es un pase doble cortesía de Cinépolis y Cinemás. Paul Newman fue nominado al Oscar como Mejor Actor Primario por interpretar el mismo personaje, Fast Eddie Nelson, en dos películas diferentes. La primera fue en 1961 con The Hustler y la segunda fue en 1986 con The Color of the Money, por la cual obtuvo su único Oscar. Aquí las notas rápidas. El pasado 15 de enero se llevó a cabo el segundo evento de cine más importante de Hollywood, Los Globos de Oro 2012, conducidos por tres años consecutivos por el inglés Ricky Gervais, cómico que le ha dado un toque irreverente y humorístico con sus monólogos. Algunos galardonados de la noche fueron, Los Descendientes ganó el premio como Mejor Película de Drama, al igual que el protagonista de esta, George Clooney, como Mejor Actor Dramático. Por otro lado, Meryl Streep ganó como Mejor Actriz Dramática por The Iron Lady. El Globo de Oro para Mejor Serie de Comedia o Musical lo ganó Modern Family. Las Aventuras de Tintín ganó el premio a Película de Animación. Martin Scorsese fue galardonado como Mejor Director por su cinta La Invención de Hugo Cabret. Por su parte, Woody Allen ganó por el guión de Medianoche en París. Y Madonna obtuvo el Globo de Oro de Canción Original por Masterpiece, canción de la película W.E. El documental De Pansazo, dirigido por el comunicador Carlos Loret de Mola y del director Juan Carlos Rulfo y financiado por la Asociación Mexicanos I, trata sobre uno de los principales problemas del país, el sistema educativo, y las diversas visiones tanto de padres de familia, alumnos, maestros, autoridades, medios de comunicación y de la sociedad. El preestreno de este filme fue en el IX Festival Internacional de Cine de Morelia. El director Tom Hooper, quien dirigió la película El discurso del rey, realizará la adaptación del musical basado en la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, para llevarla a la pantalla grande. Los personajes protagónicos han sido ofrecidos a Taylor Swift y Amanda Seyfried. Ambas darán vida a Eponín y a Cosette, respectivamente. Según se había dicho, los papeles habrían sido inicialmente ofrecidos a Scarlett Johansson y a Avon Rachel Wood. Sin embargo, ya todos los papeles están completos, y también se contará con la participación de Anne Hathaway, Elena Boham Carter, Hugh Jackman, Russell Crowe y Baron Cohen. Está previsto que el filme comience a rodarse en marzo de este año. Cine Más no es solo para aficionados al cine, también para cinéfilos de verdad. Por eso aquí en nuestra sección, El Especialista con Reopoldo Soto. Inicia el año y también inicia los esfuerzos de los jóvenes directores, de los estudiantes que están por empezar una ópera prima, o del realizador que plantea hacer su película tan ansiada. Después de tres años de que estos estímulos fiscales han funcionado, algunas veces con mayores resultados que otros, pero lo lógico es ver un resultado en cuanto a que el público responda frente a las ofertas cinematográficas de nuestros realizadores. Esta tan ansiada comunión entre público y cineasta, tal vez sea Brasil el país latinoamericano que mejor lo ha conseguido. El 15% de la taquilla del cine brasileño es de películas brasileñas. En México no llegamos ni siquiera a un 5% y sería lógico que el cineasta pensara en el público. Claro, no en menosprecio ni en deterioro de la calidad de la cinta. Recientemente la publicación Latam Cinema, una publicación uruguaya especializada en cine latinoamericano, publicó cuál era la predilección del público en Latinoamérica. Y destacó a la comedia como eje central del gusto del público. Claro está que por un lado la comedia no es un género menor y por otro lado también es cierto que el hecho de que sea entretenida, que sea taquilla, no quiere decir que sea mala película. Decía alguna vez Frank Capra que el cine no tiene reglas sino pecados y el pecado capital es el aburrimiento. Recapitulando, después de estos años que se ha contado con un aliciente fiscal donde jóvenes cineastas han podido crear con libertad total, ya es el momento que la taquilla también refleje un equilibrio con la calidad, que este equilibrio es lo único que puede generar una industria, una industria que ofrezca trabajo a las nuevas generaciones y una industria que ofrezca un digno entretenimiento para el público mexicano. Creemos que después de todos estos años ya es el momento de que el cineasta tenga esta madurez.